Hola a todo el mundo, espero que estéis bien, os traigo la actualización de mi partida de factorio Llevo ahora mismo 266 horas y ya empiezo a no saber por dónde tirar Creo que esta partida ya sí que se va a quedar aquí O sea, lo siguiente sería más silos y más laboratorios y más tal Pero creo que esta la voy a dejar aquí, en todo caso quizá en un futuro empiece otra De hecho estoy hablando desde hace tiempo con una persona para hacer un server Así que ya veremos, no sé, de momento esta partida está aquí Ya llevo un par de días sin jugar porque no sé muy bien para dónde tirar Y bueno, pues vamos a ver cómo es todo lo que he hecho desde el último vídeo que hice Que eran 150 horas, si no recuerdo mal Que como veis, ahora mismo lo que tengo son 6 silos que van a tope O sea, están constantemente fabricando El primero es el que más consume, bueno, obviamente, de aquí es el que más hace Hasta el final, que es el que menos va haciendo Productos terminados pone 3 y en el primero pondrá 2 o 3 también, 4 Porque por error los quité Pero bueno, estos de aquí 700, 700, 600 cohetes, 400 Este tenía también unos 700 y este creo que tenía unos 200 No me acuerdo, no lo sé Bueno, pues este es el final de todo, ¿no? Al final, o sea, en el factorio al final lo que buscas es hacer un montón de cohetes Para poder investigar súper rápido, por cierto Vale, aquí tome y cam un momento para que veáis lo que voy investigando Estoy con el nivel 41 de minería Que bueno, no es excesivamente caro Bueno, son 95.000 pociones Y de robots tengo hasta el 17, que el 18 ya son 4 millones Pues el 17 serían 2 millones, creo, pues el doble cada vez, ¿no? O sea, eso parece Bueno, pues por ahí voy de investigación Y ahora pues vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, el mapa ha crecido, me he expandido Esto de aquí es nuevo Esto de aquí es nuevo He hecho algunos cambios Por ejemplo, la fábrica de pociones Perdón, la fábrica de chips Las hemos modificado, las vamos a ir a ver Antes tenía una fábrica de chips azules Y una fábrica de chips verdes Que también fabricaba rojos Bueno, pues ahora tengo una de verdes Una de rojos Y una de azules, independientes Porque depende qué hicieras Los azules me quedaba sin Los rojos me quedaba sin Así que no puede ser Voy a ir al tren Y me voy a la fábrica de chips verdes Para que la veáis Después veremos la roja Después veremos la azul También he arreglado algunos problemas Que tenía en este cruce Por ejemplo, hay muchísimos trenes Que pasan Y como veis está petado de semáforos ¿Por qué está petado? Porque así conseguimos Que si un tren hace así Por ejemplo, ¿veis? Este va recto Ah, mira, a lo mejor lo vemos ahora No, no lo vamos a ver O sea, el caso es tan ¿Veis? Si los trenes no se molestan En su trayectoria Pueden pasar dos a la vez O tres o los que sean Mientras que en los cruces Que hacía antes Que bueno, en algunos sitios Los mantengo Aquí, por ejemplo Casi no pasan trenes Y aquí solo puede haber un tren ¿Vale? En este círculo Solo puede haber un tren Si ahí intenta entrar otro Se queda parado Sin embargo En este cruce Mientras no se molesten En la trayectoria ¿No? Si por ejemplo Hay uno que hace esto Y otro que viene por aquí Que hace esto Como no se molestan Pasan los dos a la vez Y eso me ha ayudado A quitar un mega tapón Que tenía aquí Porque a veces tenía Cinco trenes en cola ¿Sabes? O sea, dos por aquí Tres por aquí Otro por aquí Era una locura Lo puse así Que son un montón de De semáforos Y salvo que se molesten Entre sí Como está pasando ahora ¿Veis? Está hecho este circuito ¿No? Pues entiendo que es que Este va a hacer algo Por aquí también Sí, efectivamente ¿Veis? Pero estos dos no se molestaban Así que han pasado a la vez Bueno, está interesante Es lo que sería un semáforo Más real ¿No? Mientras no se molesten Pues pueden pasar Bueno, pues ya hemos llegado A la fábrica de chips verdes Que como podéis ver Es igual que antes ¿Vale? O sea Es lo mismo que antes Simplemente Que ahora destino La mayoría de chips verdes A cargar Los trenes Que piden chips verdes Y después dejé una salida Para chips rojos Pero esto lo tengo parado Aquí estos chips Efectivamente los corté Ya no hacen nada Y este tren está aquí Pero no está haciendo nada ¿Vale? Lo tengo Bueno, está en automático Pero está parado Porque esto era un refuerzo Que me llevaba chips rojos A la fábrica de chips rojos ¿No? Para no desperdiciarlo Digo, ya que lo tengo montado Aprovecho estos chips rojos Pero empecé a hacer Una fábrica de chips rojos Bastante potente Así que ya No necesito suministro externo La propia fábrica lo hace todo Y bueno Esta es la fábrica de chips verdes Que es la misma que tenía Simplemente Que no gasto Chips verdes En hacer chips rojos Que era el problema que tenía Que me quedaba sin chips Porque los Los gastaba en dos cosas Diferentes Vamos a ver la fábrica de chips rojos Este tren iría A la fábrica de chips rojos A descargar Los que sobran Pero como veis Lo he cortado Para que la fábrica de chips rojos Se quede paralizada Y ya no haga nada Así que nos vamos A la fábrica de chips rojos Que está Pues un poco en la otra punta ¿No? De lo que viene siendo Mi base Bueno Esto no es una base Esto es una Yo que sé No se le puede llamar base Una base sería algo chiquitito Quizá Ah por cierto En la zona inicial Porque tenía dos bases Aquí es donde empecé la partida Que hacía un poco de todo Y esta es la base Que me hice Para fabricar todas las pociones Pero solo pociones Al final aquí solo hago Pociones blancas Y aquí pues nada Tengo como una fábrica de todo ¿No? Aquí me fabrico las cosas Que más utilizo Y me las trae aquí Que hay unos cofrecillos Que ahora los veremos No os los he enseñado Pero bueno Ahora los veremos Que tengo un poco Lo básico que gasto Normalmente Bueno pues aquí estamos En la fábrica de chips rojos Como veis vienen Bastantes chips rojos Aquí tenemos un tren Llevándose chips Y normalmente No hay problema Se suele cargar Antes de que se acabe el tiempo Efectivamente Podría ir más rápido La verdad es que me gustaría Que fuera a saco Como los chips verdes Pero son bastante costosos Los chips rojos Sobre todo por el problema Del plástico Tío El plástico me da por saco Que no veas Tenemos por aquí Una mega fábrica de plástico A tope de power Bueno tampoco es que sea Super mega fábrica Pero tenemos todo esto Fabricando plástico Que requiere pues Toda esta infraestructura De gases Petróleo Etcétera Vale Bastante exageradillo Esto Pero bueno Los robots están dejando Cosas por ahí No se que hacen Bueno esta sería la fábrica ¿No? De Todo esto para hacer gas Porque al final El plástico se necesita gas Y carbón Bueno pues aquí tenemos el gas Ahí tenemos las fábricas de plástico Y ahora vamos a ver Las fábricas de chips rojos Que son esto que veis por aquí arriba Tenemos bueno Tenemos unas minas Lo obvio ¿No? Lo lógico Y estos de aquí Porque no están haciendo nada Que no les llega ¿No? No les llega el gas Bueno pues las fábricas de chips rojos Son todo esto que veis aquí Por ahí tengo O sea Ahora estoy aquí ¿No? Todos estos son las fábricas Por aquí estos son minas Simplemente creo que no hace falta Que enseñe las minas Pero lo que es la fábrica Pues bueno Son todas iguales Hay No sé cuántas hay Un montón Una, dos, tres Hay 18 módulos de estos Bueno hay 18 módulos Ya está creerme Sin más Y pues nada No tiene mucha Lo he diseñado yo Eso sí No me gusta usar los prints Que hay por internet Aunque sí que me bajo algunos Para ver cómo lo hace la gente Para aprender ¿No? Pues nada Entrada de hierro Entrada de cobre Estos son dos Porque están los dos módulos pegados ¿Vale? Pero esta entrada es para este módulo Esta entrada también es para este módulo Porque si solo le pongo una cinta azul No llega al cobre Se queda corto Y si le pongo dos sobra Pero bueno Así ya me va bien Y nada Pues aquí tenemos Los chips verdes Que es igual Que la fábrica de chips verdes Pero en chiquitito Simplemente los recorté Para adaptarlo A lo que necesito Para fabricar estos chips rojos Y bueno Yo fui probando y tal La producción y eso Y al final Esto fue lo que me pareció mejor No sé si se podría hacer Bueno Seguro que se podría hacer más largo De alguna otra manera Pero este fue el equilibrio Que encontré ¿No? Porque Si ponía más Se gastaban muchos chips verdes O no llegaba a algo No me acuerdo Es que no me acuerdo Lo diseñé hace mucho Pero bueno Esta sería la fábrica Aquí hago chips verdes Aquí hago los chips rojos Que cogen los mismos verdes estos Y pues ya está De hecho si os fijáis Hay ocho ¿Vale? Pero de los ocho Hay tres Que casi siempre están trabajando El cuarto está Pues para esos momentos En los que Necesita un bus de producción Pues lo tiene ahí Y estos que sí Que están siempre trabajando En principio nunca les faltan recursos Y van saliendo los chips rojos Y esta es mi fábrica de chips rojos Dieciocho módulos Creo que he dicho ¿No? De estos Y no he hecho más Porque ya me estaba volviendo loco Con el plástico Que de hecho Fijaros Que me falta plástico En algún momento Ha pasado algo Y ha dejado de haber plástico Porque antes entraba más No estaban saturadas Las líneas ¿Vale? Nunca han estado saturadas Pero sí que entraba más De hecho es lo que os comentaba antes Hay un par de módulos Por aquí abajo Que Estos Que están parados Y estos también O sea en algún momento Me he quedado corto de gas Pero bueno No me está faltando De hecho no hay ningún tren a la espera No me preocupa Vamos a ver ahora La fábrica de chips azules Que esa también está bastante fresquita Entonces yo tenía dos fábricas De chips azules La primera no ha cambiado Pero he hecho una segunda Que es como una Ampliación Que es la más interesante Que es la que os voy a enseñar La primera es un poco ahí Un bucaque de fábricas Y no me gusta Como funciona Lo que pasa es que me da pereza Quitarla para hacer una nueva Y he hecho la nueva Y entre las dos Pues tengo una zona Con bastantes chips azules Bueno de hecho Sí que vamos a ver un momento Aquí tengo como chips verdes Después por aquí fabrico rojos Si no recuerdo mal Aquí está Y después hago azules Mientras que la nueva que he hecho Pues he cogido un poco el ejemplo De los chips rojos He hecho unos módulos Y cada uno de los módulos Fabrica todo lo necesario Para hacer el último producto Que son los chips azules Mola más Más compacto Más ordenado Fijaros que diferencia en esto Bueno tiene por aquí su fábrica de gas Y todo el rollo Comparado con esto Que es un poco A ver tampoco está desorganizado Pero Es un poco Me Aparte si quiero hacer más chips azules Aquí que tengo que ampliar esto Después tengo que ampliar esto Es un rollo Aquí simplemente Si quiero hacer más chips azules Hago más módulos de estos Y solo tengo que alimentarlos Nada más Y ya estamos llegando Maravilloso Fantasía Bien pues aquí está la fábrica De chips azules Y es un poco la misma mecánica Que antes Si os fijáis Esto es lo mismo que los rojos Lo que pasa es que aquí Necesito más verdes Entonces El tramo de verdes De chips verdes Es más grande Chips rojos No necesito tantos Así que tengo menos Aunque ahora estoy viendo que aquí La verdad es que faltarían ¿Por qué están faltando chips? No lo entiendo Igual debería haber puesto más azules O sea Sí Más chips De velocidad Aquí no lo sé La última vez que lo dejé Estaba funcionando perfectamente Pero bueno De hecho es que si os fijáis Están funcionando los cuatro Bueno aquí hay uno que no está funcionando ahora Pero normalmente funcionan todos Pues bueno Le metemos el gas por aquí Le metemos el hierro Funciona igual que el otro Le metemos el hierro Le metemos uno de cobre por arriba Otro por abajo El plástico Que con una línea Es suficiente Porque hacemos muy pocos chips rojos Aquí Y aquí está pues la salida De chips azules Que me genera esto Y de aquí va A una estación Que es en la que me acabo de bajar Y esta estación Tengo un tren Que básicamente es un trap bordo Hacia este otro Estación Que es donde vienen Todos los trenes Que necesitan Chips azules Para la base En la que lo están llevando Vaya sea la que sea Y no hay mucho Que contaros sobre esto Vamos a ver La fábrica de todo Esa que os he dicho Que es una locura O sea La fábrica en sí No tiene ningún misterio Simplemente Pues tengo ahí unos cofres Y ahí Tengo Los recursos básicos Que voy utilizando Para hacer cualquier cosa Bueno una cosa Que no he comentado Mientras hacemos el trayecto Lo voy a A explicar Es que todos los trenes Casi todos los trenes Funcionan con combustible nuclear Y lo que hice Es que en un sitio Que es aquí Tengo una mini fábrica De combustible nuclear Y esto Aquí hay un tren Mira de hecho Está aquí cargando Y este tren Lo que hace Ah pues este no es Es Aquí hay un tren Este Este tren lo que hace Básicamente Ir paseándose Por todas las Estaciones del mapa Dejando combustible nuclear Y así tengo Combustible nuclear En todas las paradas Son casi todas las paradas Y pues nada Esta es mi fábrica De todos O sea solo son estos Estos de aquí Estos son excesos Que hay de vez en cuando No sé por qué Esto lo mismo Y esto es basura Que algún día borraré Todo esto está comunicado A través de fábricas O sea de robots Logísticos Y bueno pues por aquí arriba Tengo fábricas De todas las historias No está muy bien hecho La verdad No vale la pena Ni enseñarlo He ido modificando La base principal Para ir consiguiendo Para ir consiguiéndolo todo Y pues nada Tenemos aquí Todo esto Aquí me va trayendo De todos estos recursos Las pinzas Las cintas Tema de electricidad Aquí tenemos Cosillas de trenes Tuberías Chips de eficiencia Bueno las cosas Que voy necesitando Las voy poniendo por aquí Todo esto van viniendo Solo los robots Aquí bueno Pues un poco de todo Y este cofre Realmente lo que es Es todo lo que necesito Exceptuando esto Que está aquí Porque sobra Y aquí son 83 Y hay muchas más O sea cuántas hay 284 Porque las dejé yo Y esto Es básicamente Que tiene todo Lo que necesito Para ir ampliando La central nuclear Cada vez que necesito Energía Que no necesito Uh necesito energía Vaya Vaya cagada Hostia no había fijado en eso Necesito 2 gigavatios más Me cago en la leche Vale pues Yo ahora podría coger Me llevo todo esto A excepción de lo que sobra Que no sé por qué Lo tengo hecho así La verdad Y si cojo todo lo que hay En ese cofre Lo que me permite Es construir un módulo De energía nuclear Lo vamos a ver rápidamente Uno de los módulos Para que bueno Cada uno de esos módulos Me genera 480 Megavatios Creo que son Que es el máximo Según estuve mirando por internet Es lo máximo que se puede hacer Con 4 centrales nucleares De esas Con 4 reactores nucleares Aquí está Bueno esto no ha cambiado Sigue siendo igual Porque me sigue funcionando Me sobran los uranios Estos 235 Fijaros aquí tengo un montón De combustible de uranio Vale esto igual Si que debería modificarlo Porque no da abasto Y se me acabarán saturando Uy esto si 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 Esto hay que cambiarlo Bueno esto debería cambiarlo Aquí tendría que poner más Porque no dan abasto Va super lento No da tiempo Si debería hacer eso Bueno y cada uno De los módulos Que habéis visto en el mapa antes Son pues este cuadrado Fijaros Es esto A ver como puedo hacerlo Bueno no quiero hacerlo Por si la lío Este cuadradote de aquí Boom Todo esto es un módulo Que genera 480 megavatios Porque lo que decía antes Lo miré en internet Estuve mirando blueprints Y tal Y lo máximo Que se puede generar Con 4 reactores Es eso 480 Funciona bastante bien Lo que pasa que ahora Me he dado cuenta De que no elimino Lo suficientemente rápido No reciclo Lo suficientemente rápido Esto Fácil Se soluciona fácil Solo tengo que poner más Más edificios de estos Y ya estaría solucionado La verdad Aquí no tengo Un poco de toque Dejarlo así ahora Pero bueno no pasa nada Vale entonces Lo siguiente que hice Fue que como aquí Bueno esto es una prueba Que hice de un cruce Que al final nada Esta era mi fábrica De todas las pociones Que tenía antes Y lo que hice Fue dejarlo solo Para pociones blancas Vale o sea Todo esto fabrica Estructuras de baja densidad Bueno aquí fabrico Todo lo que necesito El plástico El gas y tal Lo vamos a ir a ver de hecho Pero todo está destinado Al final a hacer pociones blancas Porque el resto de pociones Las traigo De diferentes fábricas O sea he hecho Una estación de tren En un sitio Un poco apartado Y ahí he fabricado Solo pociones rojas Pero muchas pociones rojas Bueno muchas Las que he ido necesitando Tampoco me he venido muy arriba Vamos a ir viendo ahora Un poco eso Aquí es donde hemos empezado El vídeo Vale o sea Ahora estoy aquí Lo hemos empezado Aquí Y bueno Pues es que lo que os digo Tampoco Hay mucha ciencia Aquí tenemos todas las Fábricas de Bueno Lo que viene siendo el petróleo Que se centran Básicamente Se reduce En tener aquí Una producción Bastante grande De combustibles De estos De celdas De combustibles De cohetes Eso Vale Pues necesitamos bastante Bueno pues todo esto sale por aquí Se va para arriba Y llega pues hasta los cohetes Que están por ahí Ahí están los hilos ¿Qué más recursos necesita esto? Bueno Los Los satélites Que es lo que hace Que nos dé Pociones blancas Pues los satélites Los vamos pidiendo por aquí Los recursos Son muy fáciles de hacer Los Los paneles solares Las celdas esas que se cargan ¿No? Los acumuladores Estas baterías son para los propios acumuladores Chips azules Que ya los traigo de la fábrica de chips azules Y los satélites Que se fabrican súper fácil Con esto ya me da suficiente Después lo que os decía Las estructuras de baja densidad ¿No? Son esto Bueno pues aquí fabrico Estructuras de baja densidad a tope Tengo esto O sea fabrico todas las que me da Con el cobre que traigo Porque no me caben más cintas de cobre Sería un poco el límite De por qué no pongo más hilos Bueno pues todo esto Fabrica estructuras de baja densidad Todo esto me fabrica Los chips estos de nivel 1 De velocidad de nivel 1 Que son necesarios Para hacer Las unidades de cohete Que requieren chips azules Que los traigo en tren Y los Los de estos Que los fabrico aquí mismo Y ya pues con eso Tengo los cuatro recursos Que requiere esto Que van entrando Como habéis visto al principio Y bueno tengo 6 silos Ah bueno y los laboratorios Coño no os estoy enseñando Los laboratorios Tengo 300 laboratorios Que a veces están a tope Los 300 A veces Están la mitad Bueno no hace falta que vaya Tengo un Aquí están los 600 Ay los 600 Los 300 Empecé con esto Conseguí Abastecer todo esto Me empezaban a sobrar Demasiadas pociones Y dije pues lo doblo Y tengo 300 laboratorios A veces cuando las pociones Blancas coinciden Que se generan muchas Están todos en marcha Pero normalmente está así No voy a engañar Normalmente Hasta aquí Incluso un poco menos A veces yo creo que hay 200 a la vez Encendidos 300 No hay casi nunca Y bueno el sistema Pues es Todas las pociones Como iba diciendo Van llegando por este Bus De pociones Aquí salvaje Por aquí vienen las blancas Que las fabrico En la misma base esta Y el resto de pociones Todas vienen Bueno al menos la crisis Porque la crisis Como son militares Y no las utilizo Las fabrico aquí Y ya está Mirad O sea es Es ridículo Vale Solo es esto Por tener Porque realmente nunca Investigo Cosas militares Solo investigo Minería Y velocidad de robots Bueno pues Aquí es donde traigo Todas las pociones Que voy trayendo Con estaciones de tren Ahora vamos a repasar Cada una de las fábricas Que es la roja Verde Azul clarito Lila Y amarillas Que me he estado planteando Generar otra base Alejarme mucho de aquí Para tener bastante espacio Pero yo irme por aquí O no sé Donde haya recursos Vaya Y aquí hacerme una segunda base Como esta Con otros seis hilos Entonces ahí ya sí que tendría Los 300 laboratorios Funcionando a saco Seguro Y ahora pues os voy a enseñar Como van cada una de las fábricas De pociones En este vídeo no voy a enseñar Las minas Porque ya los enseñé En la otra partida Y casi no han cambiado He hecho alguna modificación Porque a lo mejor necesitaba Más ladrillos Necesitaba más piedra Necesitaba más cobre Entonces he modificado Alguna cosa Pero es insignificante Básicamente lo mismo que antes Solo que un poco ampliado Si queréis verlo Pues ir al vídeo De las 165 horas Porque son iguales Las minas No han cambiado De hecho solo enseñé un par Porque son todas iguales Y aquí tendríamos Por la fábrica de pociones rojas Este es muy sencillo Así tengo espacio ¿Sabéis? O sea lo hice independiente Porque así me podía esplayar Aquí tengo un montón De fábricas de potis rojas Que solo necesitan Engranajes Y cobre ¿No? Por lo que veo Sí, voy a ni me acuerdo Entonces aquí Viene el tren Y se lo lleva Al laboratorio Igual que las verdes Que creo que están aquí al lado De hecho Aquí está la fábrica De pociones verdes Que también pasa lo mismo ¿No? Son bastante sencillas Por aquí fabrico Las cintas En algún sitio Debo fabricar las pinzas Están aquí Efectivamente Y después aquí abajo Pues tengo La fábrica de potis No fabrico muchas Porque es que no necesito más Pero bueno Ya lo hice pensando En que fuera ampliable Aunque después me he chocado Aquí con esto No sé yo cómo va A solucionarse eso Pero bueno De momento no necesito más Pociones verdes Ni de ninguna Mi tapón Mi cuello de botella Son las pociones blancas Ahora mismo Y aparte Si os fijáis Pues por aquí Tengo un montón de pociones ¿Sabéis? O sea Genero muchas más De las que gasto Y aquí diría que están ¿Cuáles son estas? ¿Las amarillas? Ah no Los azules Mirad Pues aquí tenemos La fábrica de azules Necesito tuberías Y engranajes Para hacer motores ¿Esos motores sirven para qué? Vienen por aquí Aquí traigo No el azufre Lo fabrico aquí mismo Estoy seguro Sí Lo fabrico aquí mismo Tengo una Fábrica de petróleo Que hace cosas Y aquí pues tienes Los motores Los chips rojos Que vienen de la fábrica De chips rojos Y el azufre Que sí que se fabrica aquí Bueno azufre y motores Se fabrican aquí Y aquí pasa lo mismo Que con las verdes No fabrico más Porque tampoco necesito más Mirad Es que están saturados O sea No se llega a saturar La cinta Pero no gasto tantos Como para tener que ampliarlo Vamos a la siguiente Fábrica de pociones Que supongo que es la Lila o la amarilla No lo sé Bueno pues aquí estamos En la fábrica de pociones amarillas Aquí tenemos Pues la entrada de cosas Aquí tuve que parchear Con unos robots Porque no había manera Necesitaba más cobre No sabía cómo hacerlo Al final la solución fue Tener más trenes Para que esto nunca Deje de descargar Y fijaros aquí Con los robots Lo que hago es que en este lado Tengo Como si fuera una descarga De otro tren O sea realmente este tren Es el de carbón Y aquí puse esto Para que los robots Repartieran el El cobre rápidamente Entre las dos líneas Y así de algún modo Es como tener ocho entradas Y casi siempre Hay aquí un tren Esperando para descargar Esta fábrica me costó La verdad que la fábrica De pociones Amarillas No fue fácil Se me hizo gigante O sea fijaros Es todo esto Es enorme Si me chocaba Con el acero Que ya no sabía cómo hacerlo Y las moradas También me dieron por saco Con los malditos hornos Aquí tenemos La fábrica De amarillas Que tampoco es muy grande Porque es lo que os digo Como no necesito más No se me gasta Pues para qué lo voy a hacer Más grande Aquí tenemos fábrica Mira veis como me baja No sé si lo notáis en el vídeo Pero me va lento el juego Aquí tenemos Una fábrica de petróleo Que es básicamente Para hacer el El plástico Y con ese plástico Hacemos las estructuras De baja densidad ¿Qué más necesita esto? Ah A la estructura De robot volador Bueno tenemos aquí Todo lo que se necesita Los motores Para hacer Creo que eran motores eléctricos Necesito motores normales Después se me hacen los eléctricos Y bueno Pues estructuras De baja densidad Estas Lo que pasa es que veo Que voy fatal De plástico O sea aquí habría que mejorar La producción de plástico Porque entiendo Que aquí Estarán llegando Pocas Estructuras Y entonces Fijaros Con todas las que tengo Bueno Están trabajando Hasta aquí O sea el orden de trabajo Sería así Después vendría por aquí Esta sería la última Bueno está hasta aquí Tampoco está tan mal Pero le falta plástico Desde luego Y bueno al final Si nos vamos A la zona O sea a la carga De pociones amarillas Veremos que No hay problema O sea está Bien abastecido De hecho fijaros Estos tres no están Ni cargando Están cargando los últimos Solo Estamos en la misma Fabrico más De las que necesito Si en algún momento Necesitara más Podría mejorarlo Simplemente ampliando La fábrica de plástico Que es lo que me hace Un poco de tapón Y aparte esto Lo podría hacer más grande También Y vamos a ver Las moradas Por último Y ya estaría Eso sería lo último Que os enseñaré Creo Bueno pues aquí estamos Fábrica de Pociones lilas Este si que va más de culo Porque este fue el último Que solucioné O sea después de tenerlo todo Resulta Que va Y me quedo corto De pociones lilas En este caso Si que no fabrico Como para que se me tapone esto Pero si que fabrico Como para que Nunca se quede corto En el laboratorio Vale está un poco al límite Bueno supongo que se estarán llenando Poco a poco los El almacén del otro lado Y cuando eso acabe de llenarse Se me empezarán a llenar estos No lo sé Ahora mismo Mi problema de pociones Son las blancas Fijaros que aquí lilas Nunca faltan Que eran las que me hacían el tapón Ahora son las blancas Las que me hacen el tapón Es que miran que pocas vienen ahora A veces A veces se lanzan Tres cohetes de golpe O dos O cuatro Y a veces solo uno Ahora supongo que está Solo se habrá lanzado uno Y por eso tengo tan poco Bueno pues Fábrica de potis Y lilas Aquí si que he parcheado mucho Porque Al principio hice estas Este un poco de aquí Me sobraban raíles Después me faltaban Porque lo amplié Entonces teníamos por aquí Pues los chips rojos de nivel 1 De productividad ¿No? Son estos O sea Que ahora ya me sobran Y después El problema que me encontré Eran los hornos No daba abasto a fabricar hornos No podía Y hice una chapucilla Que fue básicamente Como aquí Ya no sabía Cómo sacar la materia prima Dije pues a la mierda Me hago una fábrica aquí O sea me hago más estaciones Tenía sitio Aquí me equivoqué No necesito hierro Traje hierro Pero no necesito Así que lo tengo parado Este tren no se mueve nunca Y bueno pues traigo Los ladrillos El acero Y los chips rojos Y aquí fabrico Pues un montón de hornos Y así eliminé El problema de los hornos El siguiente problema Sería el de los raíles Pues fijaros que aquí tengo Pues bueno Hay varios módulos ¿No? Como este O sea el módulo sería Esta cosita de aquí Tengo varios módulos Que fabrican Una línea Una cinta azul Prácticamente saturada Fijaros A veces falta uno Pero bueno Prácticamente saturada Aquí lo hago El balanceador este Bueno aquí no parece Que esté tan saturado Aquí caben más Y pues por aquí Los voy repartiendo Y aquí el tapón Lo tengo en las En las En los raíles Que consumen muchísimo raíles Son 20 si no recuerdo mal 30 raíles Un horno y un módulo Es que es una locura Estos dos están parados Aquí están todos Aquí hay Tres parados Aquí están todos funcionando Aquí están todos funcionando Bueno Están casi todos funcionando En realidad De hecho es Salen todas estas Que no está nada mal Ojo que se me acaba de hacer El nivel 41 Vamos a por el cual A por el 42 Estos chavales Y me voy a poner este Pues número redondo 20 de velocidad Eso sería de la polla ¿Cuántos millones requiere esto? 16 millones Dios ¿Dónde vas con la locura? Mina de hierro Hornos de hierro Y horno de acero O si fuera hierro Pues directamente el hierro Y eso pues ya Bueno este concretamente No lo llevo a ninguna Ah sí sí Esto es la fábrica de acero Entonces tampoco hay mucho que explicar ¿No? Aquí es lo mismo básicamente Cobre Esto es cobre No bueno esto es hierro Pero es lo mismo El cobre es exactamente lo mismo Cobre Hornos Y a volar No creo que no es necesario Que os enseñe eso Aquí creo que tenía ladrillos Porque Con el tema de los hornos Tuve problemas con los ladrillos Muchos problemas No llegaba También aparte que me pasaba Que al usar Esta era la fábrica de piedra ¿No? Es la de cobre Que además como al lado tiene esto Y dije Aprovecho y tengo la de piedra Pues aquí tenía la Fábrica de ladrillos ¿Qué pasó? Que gastaba piedra Para hacer ladrillos Y al final la carga de piedra Era una basura Y la de ladrillos Era una basura Porque esta piedra No daba para todo ¿Qué hice? Esto lo dejé solo para piedra Y por aquí abajo hice uno Ahora lo he perdido Aquí está Que es solo para ladrillos Y así todo funciona bien Desplacé los trenes Porque como tengo los nombres De las estaciones Simplemente borré Aquella estación A esta de aquí Le puse el mismo nombre Que tenía la otra Y entonces ya los trenes Se desviaron ellos solos Pues eso sería todo Voy a dejar aquí Este magnífico plano Esta es la partida De 265 horas No sé si voy a seguir jugándola Si la sigo Lo próximo que haré Es lo que os he comentado Hacer otro sitio Dedicado exclusivamente a silos Para sacar más pociones blancas Pero no sé si lo voy a hacer Porque ya os digo Me va muy lento de FPS Y... O sea No es que vaya lento Me va a 30 FPS Que debería ir bien Pero es que va lento el juego En vez de ir Como más entrecortado Pero jugar bien Es que el juego va más despacio Es como si fuera a 60 FPS Pero como va a 30 Va a cámara lenta el juego Es una cosa muy rara No me haya pasado nunca esto en un juego Pero bueno Estuve mirando en YouTube O sea Estuve mirando en Internet A ver cómo hacer que vaya más rápido Lo único que encontré Es activar el Vsync Lo activé Y parece que sí que va mejor O sea Las FPS van igual Pero parece que sí que va más Más a tiempo real el juego Pero no sé Un poco rollo Bueno Pues esto ha sido todo por mi parte Dejarme en los comentarios Qué os ha parecido esto Qué os parece el resultado final De mi base Aunque tiene tarillas Como por ejemplo Que está bajo de energía Tendría que ampliarlo Hay un par de sitios Que va mal de plástico Pero bueno Lo he detectado ahora Haciendo el vídeo La verdad que no era consciente Si te ha gustado Dale al like Y suscríbete Ayúdame a crecer Compartiendo este vídeo Te invito a que me sigas En las redes sociales Tienes los enlaces En la descripción del vídeo También tienes El enlace al Discord Y a mi canal de Twitch Un saludo Y gracias por ver este vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.